¿Qué es el pensamiento que nos dice? La mente sigue al que practicamos ayer. No puedes detenerte en la idea de que el mundo no tiene valor, pues a menos que veas que hay algo más, a lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No es suficiente que nos digan que el mundo no tiene valor y no nos den un paso siguiente, ¿no? Bien, si miramos nuestro mundo a través de los ojos del ego, nos vamos a deprimir, obviamente. Sí, o sea, si le hago caso a mi mente, ¿no? El cuento que me cuenta de Silvina, que no lo hago, eso se escucha en el sistema de pensamiento del ego. Y hay un párrafo, ¿no? En el capítulo 31, ¿no? Ya casi al final. Que dice, aprende ahora, sin dejar de abratir, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta alguna en el mundo. No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay, ¿no? Yo hace poco que vengo teniendo el click, o la comprensión, no sé cómo se lo puede llamar, de que siempre fui una gran buscadora, ¿no? Y, o podríamos decir, curiosa, de siempre buscar respuestas, respuestas, ¿no? Ya sea por parte de otros, de preguntar a otros, o de buscar en libros la respuesta. Hasta que, bueno, ahora llegó un punto que me di cuenta que no hay ninguna respuesta ahí. Que todo está en mí. Solo basta quietarme y darme cuenta de que todo está en mí. De que todas las respuestas también están en mí. Eso es totalmente poderoso. Muy poderoso. O sea, no, dejas de creerle al mundo. Pero no es porque te vuelvas un desconfiado de las personas, sino que te das cuenta que aquí lo que los egos decimos son todas cosas que la verdad que no tienen ningún tipo de sentido. Están siempre llenas de especialismo, de yo sé, de todo ese bagaje, ¿no? Que no sirve para nada. La respuesta está en tu interior. Búscala ahí. No, 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 no busques ahí fuera. Porque no hay nada. Seguimos. Quizá valga la pena dedicar un rato a reflexionar una vez más sobre el valor de este mundo. Tal vez estés dispuesto a conceder que nada se pierde con denunciar a cualquier pensamiento que le adjudique algún valor. Fíjense acá, está siendo totalmente claro y específico. Son mis pensamientos los que le dan valor al mundo. El mundo no tiene valor de por se, de por se, ¿no? Soy yo, mente, con mis pensamientos que sostengo ciertos valores. El mundo que ves es ciertamente despiadado, inestable y cruel, indiferente en lo que a ti te aspecta. Presto a la venganza y lleno de odio, inclemente. Va únicamente para más tarde quitar y te despeja de todo aquello que por un tiempo creíste, amado. En él no se puede encontrar amor duradero, porque en él no hay amor. Fíjense en que buscamos el amor en este mundo y no lo encontramos. Qué claras son estas palabras, ¿no? Es lo que hacemos. Dicho mundo es el mundo del tiempo, donde a todo le llega su fin. Este mundo es el mundo del tiempo, ¿no? Aquí hay que tomar conciencia de que aquí, como este con el cual estoy identificada, el mundo es pasajero. Soy un simple transeúnte. Vivirme y experimentarme como esta que creo ser, tiene su precio. Va a haber un final. Y así vivimos todos aquí, nuestra experiencia, ¿no? Y resulta siempre vana y sin sentido por muchas cosas que aparentemente importantes hagamos, ¿no? Solamente cuando sé quién soy es que realmente puedo experimentar este pasaje por aquí porque sé que soy eterna y sé que por más que mi cuerpo muera, por más que mi cuerpo enferme, yo no dejo de ser quién soy. Esa es la verdadera felicidad. Lo demás es todo inventado. Bien. Todo aquí se desvanece, todo aquí muere, nada aquí es eterno. Eso hay que tenerlo bien claro. No para deprimirse, sino para tomar conciencia, ¿no? Cubrir nuestro dolor con pensamientos y percepciones de belleza, bondad, verdad y amor no nos conduce a escapar de la culpa. Solo el perdón es el verdadero escape. Donde me doy cuenta que todo esto que veo aquí no es real. Que todo está en mi mente. ¿Cómo podría ser una pérdida entonces? Encontrar un mundo en el que es imposible perder, en el que el amor perdura eternamente, y en el que el odio no existe, y la venganza no tiene sentido. Este mundo, el curso le llama, el mundo hacia donde pasan estas cosas, le llama el mundo real, que no es un lugar, sino un pensamiento, ¿no? Cuando elegimos el sistema de pensamiento del espíritu, tú no es por todas, cuando digo soy el ser, punto, nuestras mentes son sanadas. Entonces, me doy cuenta que todo este cuento del pecado, de la culpa y del miedo, era solo un cuento. Que yo no puedo haber pecado. Que yo no puedo ser lo que el ego me contó, al cual yo le creí. No, es imposible. ¿Cómo podría ser una pérdida y hallar todas las cosas que realmente anhelas y saber que no tienen fin y que perdurarán a través del tiempo exactamente tal como las deseas? Mira el regalo eterno que te ofrezco, nos dice el curso, ¿no? Pero, mientras te identifiques con tu cuerpo y tu especialismo, creerás que abandonar este mundo es un sacrificio. Por eso, todos lloran cuando están por morir o cuando alguien muere, porque creemos que le ha pasado algo terrible, se le acabó la vida. No sabemos ni qué pasa, pero no importa, nosotros lloramos. Lloramos porque sabemos que eso también nos va a pasar a nosotros. y este mundo está lleno de esa hipocresía, lamentablemente. Hay que verlo, hay que verlo, no es para criticarlo, es para verlo, verlo, porque ver, ver, sin juzgar es lo que me sana. No hay otro tipo de sanación, no, no existe. entonces, entonces, a ver, yo leí el párrafo, ¿qué párrafo es la dirección? El 3, bueno, no voy a 4. Porque acá lo tengo medio mezclado. La comunicación inequívoca y clara como la luz del día permanece ilimitada por toda la eternidad y Dios mismo le habla a su hijo así como a su hijo le habla a él. El lenguaje en el que se comunica no tiene palabras, pues lo que se dice no puede ser simbolizado. La verdadera comunicación, ¿no? Es esa comunicación íntima que tengo con mi ser verdadero. No esto que intento hacer con otros ahí aparente afuera, afuera, ¿no? Que le llamamos comunicación. Nadie entiende a nadie. No sé si se dieron cuenta. Bien. Su conocimiento es directo, perfectamente compartido, perfectamente uno. Qué lejos te encuentras de esto tú que sigues encadenado a este mundo. Y sin embargo, qué cerca te encontrarás cuando lo intercambies por el mundo que sí deseas. Este mundo que realmente deseamos todos es un mundo donde no hay individualidad, donde no hay culpa, donde reconocemos nuestra verdadera identidad. Ese es el verdadero mundo que todos deseamos. Ahora el último paso seguro. Ahora te encuentras solo a un instante de la intemporalidad. Desde aquí solo puedes mirar hacia adelante, pues nunca más querrás mirar hacia atrás para ver el mundo que ya no deseas. Esto lo está relatando como una metáfora, ¿eh? No. No es que vamos a irnos a las puertas del cielo, literalmente. Es como, ¿no? Para que sepamos, nos demos cuenta, ¿no? En nuestras mentes que esto es así. No puedes mirar hacia atrás porque el mundo contra el que has elegido ha desaparecido. Cuando despertamos del sueño no hay nada que recordar porque despertar es comprender desde dentro. saber desde dentro que la separación jamás sucedió. Esa es la verdadera expiación famosa que parece ser que acá todo lo del curso viene a alcanzar, no sé. A mí siempre me pareció una pavada, pero no sé, sé que hay gente que le parece muy importante. Es solamente darme cuenta que la separación jamás ocurrió, no le veo ninguna cosa, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta de los adornitos que le ponemos a las palabras, a esto, a lo otro. Eso es lo que hay que observar. No puedo ser feliz mientras yo defienda una creencia, una idea. Sí, esto es así. Observa. Conviértete en la observación misma. tú eres, tú, quien tú eres, es la observación misma, no esta. es aquí el mundo que viene a ocupar el lugar, de su lugar, perdón, a medida que liberas a tu mente de las nimiedades que el mundo ofrece para mantenerte prisionero. No le atribuyas ningún valor y desaparecerán, valoralas y te parecerán reales. todo lo que percibo aquí son sombras de los pensamientos de separación, pecado, culpa y miedo. de eso nos liberamos, de esos pensamientos. Me doy cuenta que solamente cometí un error, que ya no quiero sentirme separada, que no necesito el mundo como una defensa para mantener mi identidad, mi máscara, mi máscara que le doy al mundo y mantener mi mente oculta, todo eso que yo creo que es terrible y voy por el mundo mostrando esa máscara porque eso es lo que hacemos todos aquí. Por eso sufrimos, porque las máscaras se quiebran, se rompen. son frágiles. Y nos dicen, estas, esas son tus opciones. ¿Qué puedes perder si eliges no valorar lo que no es nada? Primero me tengo que dar cuenta de que no es nada. Mientras yo crea que es algo y que tiene valor, no lo voy a poder dejar de valorar porque soy yo que le da significado. se tiene que haber haber aprendido mucho para darse cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? ¿Quién es el héroe que posee estas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? practica estar dispuesto a efectuar este cambio 10 minutos por la mañana 10 por la noche y una vez más entre medias. comienza con lo siguiente nos dice más allá de este mundo hay un mundo que deseo elijo ver ese mundo en lugar de este pues no hay nada aquí que realmente desee no puedes decir estas palabras y decirlas de corazón siempre que busques preservar tu especialismo por lo tanto debes prestar mucha atención a este deseo de lo contrario estas serán palabras que no significan nada los ejercicios no funcionarán y creerás que hiciste tu parte pero que el curso es el que está fallando intenta ponerte en contacto con el pensamiento que dice valoro mi individualidad especialismo y tener la razón mucho más que el amor de Dios este es un curso en honestidad tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos y dejar de engañarnos y no nos vas a avanzar nada hay personas que dicen ay yo no avanzo no avanzo con el curso y no es que a ver el curso no lo estás haciendo para agradar a Dios ni para ser más bueno ni no sé qué corno se inventa la gente ¿no? el curso lo estás haciendo para ti para ti para quien tú eres no para este muñequito es que el problema es el muñequito es que si no sabemos quiénes somos vamos a seguir sufriendo hagamos el curso que hagamos hagamos el del pepino crudo hagamos lo que hagamos no me va a dar resultado porque el problema porque el problema soy yo porque yo quiero seguir siendo yo y seguir siendo y ser espiritual ahora que se arregle toda mi vida todas mis relaciones ay que bien yo he perdonado todo anotar todos los perdones que hice los instantes santos que tuve no me doy cuenta que eso es total especialismo pero bueno encima lo cuento por YouTube y digo ay si yo estoy iluminati todas esas cosas si no sos consciente de eso y no sos consciente de cuando hay otros ahí que lo hacen que te lo transmiten y vos te lo comes ¿qué te puedo decir? si este es un trabajo íntimo es como si yo creciera que yo te puedo enseñar algo estaría totalmente loca no, ya no estoy tan loca ¿no? yo no te puedo enseñar nada bien entonces me tengo que dar cuenta de esto reconocerlo no castigarme y ponerme las rodillas sobre el maíz para sufrir no, no solo reconocerlo como dice esta señora que la verdad que yo la estoy escuchando muy atentamente pero no por ella en sí porque la verdad yo lo idealizo a nadie sino por como lo está transmitiendo como llega ¿no? lo de la no dualidad ella utiliza la palabra nota notar si yo no me ubico en la conciencia me doy cuenta de quien soy y noto que todo esto que pasa por acá delante mío no significa nada y que eso es lo que sana no decir con la varita mágica sin salabín chinchulín con jamón ahora va a venir una bueno espera una época estoy acá con Morena una época mejor y ahora voy a lograr no sé qué eso es lo que busca la gente todos hemos pasado por ahí porque hemos estado muy aferrados a nuestro especialismo pero hasta que no suelta el especialismo y la individualidad no pasa nada es para que reflexionemos no para que cierra entonces los ojos al mundo que ves y en la silenciosa oscuridad contempla como unas luces que no son de este mundo se van encendiendo una por una hasta que deja de ser relevante donde comienza una y donde termina la otra al fundirse todas en una sola perdón no es una luz física ¿no? esa luz es quien tú eres la conciencia luz por eso el canal se llama sea una luz brillante porque eso es lo que tú eres pero no que tú persona es una luz brillante yo a veces pienso ¿no? va no viene el pensamiento digo ay qué pena que las otras personas aparentemente solo miren esos videos la verdad que no siguen para nada pero bueno me doy cuenta que no puedo hacer nada porque a veces digo no voy a hacer un video aclaratorio para que yo digo no no sirvió allá donde capto digo no no sirve no se puede no estamos aquí para convencer a los demás esta luz la conciencia de ser que somos todos eso es lo que te salva es una luz que no es física es Dios en ti es la presencia es saber quién sos realmente entonces cuando cierro los ojos cierro los ojos a la separación ya no veo cuerpos ya no veo formas hoy las luces hoy las luces del cielo se inclinan ante ti para derramar su luz sobre tus párpados mientras descansas más allá del mundo de las tinieblas hay que una luz que los ojos no pueden contemplar la referencia no es a la luz física o a las auras sino la luz de la unidad que resplandece en nuestras mentes cuando digo la separación jamás sucedió debemos recordar que la luz es un símbolo es importante ir más allá de la belleza poética de estas palabras a su verdadero significado no hay ninguna luz externa que nos guíe en el camino sino que siempre la luz es interna la luz es nosotros somos la luz del mundo y esta luz la vemos vamos a decir cada vez que renuncio a la oscuridad y dice y sin embargo la mente puede verla claramente y entender tus ojos no pueden ver nada porque tus ojos fueron hechos para no ver y conocer la luz de la mente los ojos no fueron hechos para ver la oscuridad de la culpabilidad de la mente tampoco solo cuando cambio de maestro es que puedo ver esa oscuridad por eso hay una parte que dice yo te llevaré la lámpara usar metáforas para que nos demos cuenta que no es que yo pensando me voy a liberar porque justamente de lo que me toca liberar es de pensar bueno eso que temías perder era el pensamiento de individualidad y no es nada ese yo individual representa la pérdida de mi identidad como Cristo yo o soy un individuo o soy el Cristo no puedo decir las dos cosas por ahí andan diciendo que se puede porque creo que hay afuera y de todo estate atento observa escucha préstate no comas cualquier galleta que te puede caer mal y te pueda desempachar cada vez que perdono me doy cuenta que es lo que no es nada y lo que es todo y recuerdo lo que realmente deseo bien recuerdo que hay en mí una llama una llamada ¿no? la llamita interna que una vez que prendió está ahí ardiendo y nunca más se puede apagar por eso ahora cada vez que te olvidas de quien sos sufrís porque no porque no podés volver atrás este camino es hacia adelante aparentemente no hay atrás ni adelante pero bueno la forma metafórica de decir más allá de este mundo hay un mundo que deseo más allá de este mundo hay un mundo que deseo ese mundo está en ti porque tú eres la luz del mundo espero que te haya ayudado y bueno nos veremos después con la 130 que ya nos dice que es imposible ver dos mundos a la vez chao nos vemos